Yo no soy el líder, yo no soy el líder ¡Me fue, me fue! Fuiste tú No se espade si te sobran, te sirven de esposar Ver que está querida en la espina o no se me esposa Jamás me dejé una mentira me cantan tan tarde Las nubes vistes tan deformantes del paisaje Y no verás así, subo un pulmón de aquí ¿Quién fue ese camino? ¡Sí! Aréjalo ¿Quién fue tu camino en el cielo? La primera vez Cuando los besos fueron, el montón de arranque Que encendió la luz ¡Se desaparece! Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al viento ¡Es una muerte! ¡Nada se que nos siga! ¡Nada va a ser que nos siga! ¡Fえる! Y chorrada Señor ¡Feliz! Estaba pensando en cómo lo hiciera Y no me caso sin Suba de aquí Es mi amor Y cuando te encuentro en el cielo la primera vez Cuando los besos volvieron encontrarte Que se envió la luz que se desaparece Así fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos volvieron encontrarte Que se envió la luz que se desaparece Así se libró ese amor para su compañía Así fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos volvieron encontrarte Que se envió la luz que se desaparece Así se libró ese amor Y no me caso sin ti 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 Pero si no me caso sin ti Vió así Y no se्